Buenos días, la verdad que los convocamos para un poco concluir lo que habíamos comenzado anunciando días atrás en relación al transporte público de pasajeros. En definitiva, lo que vamos a anunciar es ya la puesta en funcionamiento de la oficina que se va a encargar de todo el seguimiento hacia esto que es el transporte público, es decir, estudios de costos, el control del funcionamiento eficiente del servicio y también lo que nos interesa fundamentalmente hoy es la expedición de los carnés para los distintos tipos de categorías de pasajes que se van a vender. Esto se está habilitando ya el día lunes y el señor secretario Dante Gómez le va a explicar un poquito cómo va a funcionar, dónde, para que la gente ya pueda comenzar a concurrir a esa oficina y solicitar su carne. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la presencia. Como bien lo decía el secretario de Gobierno, este próximo lunes vamos a dar comienzo a la atención al público con respecto a los distintos carnés que hacen al uso del servicio del transporte público. Los requisitos van a ser requisitos sencillos y concretos para no burocratizar ni entorpecer la atención a la comunidad y tiene que ver con la fotocopia del DNI y el CUI. Va a haber una base de datos en la oficina, se va a atender en el centro de gestión del Sánchez Sur, en calle 5, esquina 12, frente a la plaza. A partir de las 7 de la mañana va a haber un equipo de gente que va a tratar de ser lo más ágil posible. Vamos a pedir paciencia a todo aquello que gestionen, va a ser por esta vez y después ya van a poder hacer uso, pero va a ayudar a una mejor, incluso mejor uso y más ágil en cuanto a adquirir el boleto para el transporte urbano de pasajeros. Me parece importante aclarar que en estos días y de acuerdo a lo que habíamos dicho cuando anunciamos la nueva forma y cuando pusimos de acuerdo con los empresarios por el precio del boleto, que mientras tanto el boleto social está vigente con la modalidad que venía anteriormente y estamos cumpliendo con el plazo que habíamos acordado con la empresa para poner en marcha esta oficina de atención al usuario. Entonces aquí se van a poder no solo hacer los carnés, que va a tener la misma modalidad de carné de conductor, sino que también vamos a recibir cualquier inquietud que tengan los usuarios, se va a hacer un seguimiento, un estudio de costos para el futuro, para evitar situaciones de apremio ante cualquier presentación que haya por parte de los empresarios. Y bueno, obviamente vamos a estar a disposición para aclarar cualquier duda que surja. ¿Cuál es el día de la gente, digamos, de cuífero, jubilado? En las distintas categorías. O sea, está bien la pregunta, en el caso del boleto social, ¿no es cierto?, el DNI y el CUIL, en el caso de los jubilados y la constancia de la ANSES, que en caso, bueno, si no la llevan, obviamente vamos a solucionar, no queda lejos la ANSES. En el caso de los jubilados, la acreditación de jubilados, que puede ser recibo de sueldo, el carné de jubilados que se encuentra vigente, y en el caso de escolar, la constancia de escolar. Por eso decíamos concreto, porque, bueno, la idea no es complicar, sino tratar de dar celeridad y de empezar a ordenar esto, que es un tema sensible para todos. Ha sido un logro que, bueno, hayamos podido estar de acuerdo con la empresa en que el aumento no tenga un alto impacto. Hemos cuidado el boleto social y, bueno, y seguimos trabajando con un criterio que lo ha marcado el Intendente, que es con la mirada y el cuidado hacia la comunidad, pero sin dejar de escuchar a todos los sectores que integran a esta ciudad. ¿El horario de atención? De las 7 de la mañana hasta las 12. ¿A partir de cuándo? Del lunes próximo. Este lunes comienza la atención, calle 5, esquina 12 del Ensanche Sur, que es el centro de gestión del municipio. ¿El precio del carro va a tener algún precio para el usuario? No, en este caso no va a tener costo, teniendo en cuenta la situación y la agilidad que queremos dar, y que no signifique mayores costos para el usuario. ¿Y la empresa aporta algo para la impresión del...? La empresa va a aportar, es algo que nosotros vamos a presentar de acuerdo a la cantidad de carnet que se hagan y si de esa manera después vamos a hacer el convenio. Al secretario, ¿qué pasa con esta oficina respecto a los demás transportes públicos de la ciudad, teniendo en cuenta que también existen remises, no es cierto? Sí, bueno, es un tema muy delicado, el tema de los remises, se viene trabajando para buscar la solución y será tarea de esta oficina también avanzar en eso, pero la verdad que es un tema muy complejo por las aristas que tiene, no es simplemente el servicio, sino quien lo da, la situación de las personas que son titulares de los remises, etcétera, la condición de los remises, es un tema, va a ser un trabajo arduo, pero que va a recaer también sobre esta oficina y bueno, se busca de esta manera que una oficina en especial con lo que significa de afectar cierto personal capacitado, en este caso son profesionales, contadores, para que de alguna manera y tratando de buscar mayor eficiencia dentro del Estado, bueno, dar una solución a un tema también tan complejo como el de los remises. Javier, se estudia también en dedicar el precio de las tarifas de los remises porque cada empresa cobra lo que quiere, aumenta cuando le parece y además en una misma empresa entre un auto y otro muchas veces te cobran una diferencia bastante importante y por otro lado, ¿qué se va a hacer con el servicio localizado determinado que aparte de ser deficiente, los precios que le cobran sobre todo la gente que viene de otras localidades son realmente escándalos? Bueno, va a ser tarea justamente de esta oficina regularizar toda esa situación. Yo creo mucho en el aporte tecnológico, es decir, cuando uno sube un remis, muchas veces depende de la cara del cliente lo que se está cobrando, lo que por supuesto no es correcto de ningún punto de vista, pero yo creo que la tecnología puede venir a solucionar eso y crear un sistema que no se pueda adulterar y darle transparencia a la persona que utiliza el servicio en cuanto al costo. Yo creo que, reitero, va a ser tarea esta oficina regularizar toda esa situación. Eso va a ser un trabajo que va a llevar mucho tiempo pero que en definitiva lo vamos a regularizar. Lo mismo para la situación en la terminal que es algo que eso sí se va a tratar inmediatamente porque tiene que ver con las reformas que continúan en la terminal y puntualmente la ubicación de los revistas.